Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Me da gusto que estés por aquí. Regresamos nuevamente con los cuidados específicos de nuestras plantas, tanto de interior como suculentas. El día de hoy traigo para ustedes esta bella plantita, de hecho muy conocida como un arbolito y es un ficus triangularis. El ficus triangularis es uno de hecho como cualquier otro ficus muy cotizado que decora muy bonito nuestro hogar. El ejemplar que tengo en esta ocasión es pequeño pero podrás encontrar en los viveros tamaños mucho más grandes. El ficus triangularis tiene tres necesidades básicas, el sustrato, la iluminación y el riego. Te comento acerca de ellos. Para empezar, el sustrato será muy importante utilizar uno que sea ligero. ¿A qué nos referimos con ligero? Bueno, que haya buen drenaje en el contenido de nuestra maceta. Vamos a crear un sustrato que tenga 30% de tierra, 30% de fibra de coco o pit moss y el resto un 40% de perlita o vermiculita. Esto nos va a ayudar a que haya un buen drenaje, pero al mismo tiempo va a haber suficiente humedad en el sustrato. Ya que estas plantitas suelen ser de regiones un poco calientitas y húmedas, van a preferir que el sustrato si permanezca ligeramente húmedo o tenga una sensación húmeda, pero que aún así haya suficiente drenaje y no se llega a estancar el agua, sobre todo en la parte de abajo de nuestra maceta. Eso es en cuanto al sustrato. Ahora, los riegos. Será importante que estos sean moderados, es decir, aunque el sustrato relativamente secará rápido, hay que esperar hasta que este esté seco para hacer los riegos. Dependerá muchísimo del clima de tu localidad, la frecuencia de los riegos, pero lo mejor será esperar hasta que el sustrato esté completamente seco para hacerlo. Puedes verificarlo con un palito de madera para que así puedas saber que todo el sustrato hasta la parte de hasta abajo de la maceta ha quedado seca. Entonces podemos regar. Aproximadamente podrá durar entre una semana a 10 días en que este sustrato se seque, en un clima promedio de entre 20 a 25 grados centígrados. Hablando ahora acerca de la iluminación, que también es muy muy importante para estos arbolitos, al ser precisamente un árbol, necesitará bastante iluminación. No son precisamente de mucho sol directo, aunque sí podrían adaptarse al sol. Les gustará más bien tenerlo solo por las mañanas. Podrías tenerlo cerca de una ventana donde el sol más o menos pegue entre 8 a 10 de la mañana y van a estar muy muy bien. Aún así, sí podrían acostumbrarse al exterior y tener de 4 a 5 horas de sol. Sí podrían, pero podría costarle un poco de trabajo adaptarse, ya que normalmente estas plantitas las solemos comprar para los interiores de nuestro hogar. Van a disfrutar bastante de la buena iluminación que tengan a través de la ventana. Entonces, tenla por ahí cerquitas para que tenga buena luz. Por otro lado, también será importante que tenga humedad en el ambiente. Algunos se preguntarán qué significa eso de humedad en el ambiente. Prácticamente todas las plantas, a excepción de las grasas o suculentas, van a disfrutar bastante de una humedad en el ambiente considerable. Es por eso que no sé si notarán que al menos aquí en México, en zonas como Chiapas o Veracruz o Guerrero, que son lugares de costa y que hay bastante humedad en el ambiente, se da fácilmente cualquier planta. Eso se debe a que disfrutan mucho de esa humedad que hay alrededor en el ambiente, ese bochornito que se siente, pero es un bochornito húmedo. ¿Cómo puedes tú proporcionar esa humedad en el ambiente a tus plantas? Fácil, puedes utilizar un humificador, que creo que muchos de nosotros quizás ya tengamos uno en casa, o bien también puedes utilizar un atomizador que tenga gotas muy, muy finitas. Si rocías con este atomizador agua en las hojas de tus plantas, como este ficus, lograrás que se encuentre contento, va a desarrollarse de la mejor manera y tendrá esa humedad ambiental que tanto disfruta. Algo más de estas plantitas es que su crecimiento normalmente es en primavera y verano, por eso es que te recomendaría hacer los transplantes o reproducciones en esta temporada. Fácilmente los ficus pueden pegar o puedes propagarlos sin ningún problema mediante esquejes, entonces bastará con cortar un pedacito de tu plantita y ponerla en el sustrato. Poco a poco irá enraizando y sacaremos un arbolito nuevo. Sin embargo, si son de ligeramente un lento crecimiento, diría que no vas a ver tan fácilmente su crecimiento hasta el largo de los años, por eso es que a veces estas plantitas suelen ser un poco elevadas de precio. Yo encontré a esta pequeñita en una tienda online, te voy a dejar en la parte de abajo el link donde la encontré. Ellos tienen una tiendita muy cerca de mi localidad y por eso es que pude ir a recogerla o me la envían por domicilio, pero tienen también envíos a toda la república. Pero como dato curioso, hace algunos días, que de hecho tengo preparado este vídeo para ustedes, estaremos viendo acerca de Atlixco, que es un lugar en donde encontré plantas muy, muy económicas y de excelentes condiciones. Y encontré este arbolito casi el doble de este tamaño por el mismo precio que como lo encontré aquí. Claro está, siempre se entiende que los proveedores deben de quizás aumentar un poco sus precios para tener ganancias y no sería negocio, pero bueno, si tú quisieras darte una vuelta a Atlixco podrás encontrar este arbolito a mucho mejor precio. Aproximadamente este me costó 160 pesos y encontré este mismo en Atlixco el doble de grande en 170. Entonces, un precio excelente. Bien, es más o menos la información que es muy básica para este arbolito, para la mayoría de los ficus. Espero que te sea útil. Déjame en los comentarios si también tienes esta pequeña plantita en tu hogar, cómo es que la cuidas y si es que olvidamos algún dato, bueno, puedes hacérnoslo llegar también aquí en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita. Eso hará que tengas las notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Por ahí también contestamos todas sus dudas. Puedes comentarnos o mandarnos algún mensajito. Nos seguimos viendo en los próximos videos, chicos. Bye!